Y también de un hombre muy querido, con nosotros muy apreciado, que tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro respeto y tendrá todo nuestro respaldo en su momento, el compañero Carlos Navarrete. Hoy, señor presidente, venimos a entregar a la dirección de nuestro partido 110 mil solicitudes para la consulta ciudadana. Gracias.